Hola Tenemos estos dos radiocassettes de los años 70 que aparentemente están en buenas condiciones Aunque se les ve defecto y están algo sucios No, no, no En este primero vemos que funciona la radio pero el cassette está un poco bloqueado Se mueve pero muy lentamente por lo que además de limpieza habrá que arreglarlo El otro sí funciona todo bien Solo hay que limpiarlo Así que mano a la obra ¡Gracias! Abrimos la parte trasera desatornillando y le quitamos el cable de antena para poder separar ambas piezas Limpiamos el interior con un pincel y una aspiradora La carcasa exterior trasera la limpiamos con agua y jabón Si queda algo de grasa podemos limpiarla con una mezcla de alcohol, vinagre de limpieza y una gota de aceite para que corra bien el paño Así limpiaremos también las partes de carcasa o plástico que tienen componentes electrónicos Mismo proceso de limpieza para el otro radio cassette ¡Gracias! 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 Engrasamos con vaselina todas las piezas de fricción de los casetes de ambos aparatos Sobre todo del que va lento A este le ayudamos con el movimiento hasta que las piezas vuelvan a moverse a la velocidad requerida Sobre todo del momento El caser negro solo lo engrasamos un poco, también con vaselina. Le falta la pieza que controla el tono. Puedes ver el video del proceso de fabricación de esa pieza con silicona en el siguiente enlace. Os dejo el link en la descripción. Por último enceramos para darle un poco de brillo y lo volvemos a montar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo, a disfrutar de estos aparatos retro unos años más. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!